Encadenados representantes de diferentes agrupaciones populares en esta ciudad exigieron el inicio de diferentes obras en San Francisco de Macorís, ya que según los protestantes, los funcionarios nacionales y locales no han hecho nada. Que en este pueblo no se ha hecho nada. ¿Qué tiempo tiene Honduras? ¿Qué tiempo tiene Matalarga? ¿Qué tiempo tienen los obreros del ayuntamiento reclamando un dinero que el señor alcalde le debe? Y todo el tiempo es promesas y promesas. Así es que, señor gobernador, no basta inaugurar una escuela, no basta inaugurar una pequeña obra, para decir que el gobierno ha hecho cientos de obras aquí en la provincia de Duarte. El encadenamiento inició en las afueras de la gobernación Duarte y continuó en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en donde pidieron al alcalde el pago de las prestaciones laborales para ex empleados del Cabildo. Los obreros que trabajaban aquí en el ayuntamiento municipal quieren que ya de una manera definitiva tú le pagues el dinero que se le adeuda. Tú sabes que son hombres y mujeres viejos que tienen diferentes deudas por estar cogiendo fiaos. No tienen que comer. Entonces, lo mejor que tú pudieras hacer es salir de esos pobres hombres y mujeres que diariamente están sentados en ese parque esperando que tu corazón se ablande. Como respuesta, el funcionario municipal dijo que para cumplir con el compromiso ha presupuestado la suma de 4 millones de pesos para este año. Y una serie de personas de comercio que nos apena mucho, pero hemos tenido que coger el dinerito y este año pusimos 4 millones de dinero. Para que ustedes lo sepan, amigos obreros. Estamos iniciando el año y tenemos inconvenientes que esos 4 millones tienen que irse acumulando en la cuenta de personal para traerlo e ir viendo lo que podemos hacer porque no pudimos poner más dinero. Yo le hice a ellos, y ellos te lo pueden decir a través de su abogado, y no te lo han dicho. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.